Mi nombre es Vianney Villaruel, me dedico a enfermería y en mis ratos libres tengo un negocio de spa para atención a todas las mujeres. Y creo que como mujer al salir de casa siempre te da miedo si vas a regresar o si te puede pasar algo más allá de un robo o algo así por el estilo. Creo que la mayoría siempre, si no es que todas las mujeres salimos, siempre con miedo. Yo suelo cargar siempre con algún tipo de chicharra o algo para defenderte cuando voy sola, pero siempre procuro salir a acompañarme. Yo me llamo Belia y pues aquí trabajo en parques y jardines. Pues a mí lo que me da miedo más bien es la inseguridad. Pues yo creo que comendarse primeramente a Dios, a Dios porque tenemos que trabajar, porque tenemos que comer, tenemos que mantener una familia, así que comendarse uno a Dios cuando uno salga. Siempre mi madre me da la bendición. Ay, mija, que Dios te bendiga y que Dios te cuide. Y yo siempre esa fe la que tengo yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!